Con repasos de mi cielo Las estrellas que te lucen Nos enseñan el camino Que conduce a tu destino Donde serás siempre mortal Oh albera que orgullosa En tu cielo suflameas Que seas siempre la gloriosa Que la vida siempre seas Cuando miro de tu lienzo De los iris más de fejos Lleno de nostalgia pienso En el día de este lejos Pero yo quiero Bandera mía Que cuando me toque Por fin marcha Que dura entonces Que muestra fría Tu lienzo adorado En descansar Cuatro pasos de mi cielo Con estrellas de la aurora Con la altura de un ángel Que mi jujano Le enseñaré Las estrellas que te lucen Nos enseñan el camino Que conduce a tu destino Donde serás Donde serás Siempre mortal Con estrellas que te lucen Con estrellas de la aurora Con estrellas de la aurora Con estrellas de la aurora Con la altura de un ángelón Que dibujaron Que dibujaron En señal y verán Las estrellas que te lucen Nos enseñan el camino Que conduce a tu destino Donde serás Siempre mortal Intesto Contestare Esolviens Unina Subtitulado Medina Subtitulado Gracias.